¡Venga, venga, venga! ¡La partida para Peyo Pérez y Pazosín, justamente! ¡Vamos, listos! ¡Seis contra ocho! ¡Seis contra ocho! ¡Lave este pique! ¡Venga, si está Con peyopérez. Seis ricos. ¡Otra. Paco X Notam wherever. ¡Ocho cilindros! ¡Ahí va! ¡Peyo Pérez! ¡Peyo Pérez! ¡Sockelle ¡Entre. ¡Venga, bebe! ¡Venga, bebe contra la Barbie! ¡Venga, baby! ¡Venga! ¡Apre. Tres parejas, pique! ¡Venga, pe! Tres parejas, pique. Ocho contra seis. ¡Venga, bebe contraay! ¡Venga, bebe contra la bifo! Pello Pérez contra Pantorzín Putamante Azuero contra Checo Extremo Ahí viene 6 cilindros Pello Pérez 8 cilindros Pantorzín Putamante La Barbie, el Abisco Ahí viene, se salea nuevamente El Abisco, la Barbie Pantorzín Pello Pérez Viene en contra la recta final Pantorzín Hotel por Pégaye ¡Viene en contra el Prín Gracias.